Gracias Señor, aquí sea la honra y la gloria Vengo delante de ti con una necesidad Y que por ahí me dijeron de tu amplia bondad Tengo un corazón rebelde, tengo un corazón de acero Y hoy te confieso Señor que así no lo quiero Dame un corazón de niño, dame un corazón libre Dame un corazón que llore el ánimo este amor Dame un corazón de niño, dame un corazón humilde Dame un corazón que sufra por su prójimo Ay mi Señor, nomás te pido que cambies mi corazón Si eres posible mi Dios, hazlo de nuevo Te amo Jesús Vengo delante de ti con una necesidad Y que por ahí me dijeron de tu amplia bondad Tengo un corazón rebelde, tengo un corazón de acero Y hoy te confieso Señor que así no lo quiero Dame un corazón de niño, dame un corazón humilde Dame un corazón que llore el ánimo este amor Dame un corazón de niño, dame un corazón humilde Dame un corazón que sufra por su prójimo Dame un corazón humilde CC por Antarctica Films Argentina